Como se lo señala, compañera Guadalupe Castillero, una noticia que ha llenado de consternación a la comunidad colonnese lo que sucedió el pasado viernes en hora de la tarde cuando fue asesinado en el taller de mecánica el profesor Marcos Pereira, de aproximadamente 62 años de edad, cuando se habla supuestamente que intentaron robarle, según los últimos informes, no aparece lo que es su computadora, su celular y la cartera, según los primeros informes que se dan. La Policía Nacional está realizando operativos en barriadas aledañas al INADE, porque muchos de estos sectores de la barriada Resurrección se conectan con otras barriadas como son el sector de Puerto Escondido y también Villa del Caribe. El comisionado Benjamín Cambrano habló con el equipo de Net Noticias sobre los operativos que se están realizando para dar con la captura de los supuestos autores de este crimen. Escuchemos. Ya el homicidio del día de ayer, ya el Ministerio Público, junto con nuestras unidades de investigación, están realizando ya las respectivas pesquisas para buscar al presunto sujeto que impactó al profesor. O sea que no se han dado todavía ninguna detención. Todavía, todavía no hay detenciones, estamos en la búsqueda todavía, estamos en la búsqueda de información, en la búsqueda de sujetos para lograr la captura del mismo. ¿El móvil podría ser el robo al profesor? Sí, todavía no se ha determinado en realidad. Sin embargo, el Ministerio Público tiene ya el caso de su mano para determinar cuál fue el móvil y lograr una aprehensión pronta del sujeto. Es parte de lo que señaló el comisionado Benjamín Tambrano, jefe de la zona, pero como lo adelantó en este noticiero el profesor Felipe Cabeza, los instructores del INADE, aquí en la provincia de Colón, han impedido lo que es que se realicen la importación de los seminarios que aquí realizan, ni que tampoco ingresen personal administrativo al INADE, exigiendo seguridad y la presencia del director nacional del INADE, Samuel Rivera, que se presenta a este lugar, porque ellos han denunciado que vienen desde varios meses exigiéndoles más seguridad a la Policía Nacional y también a la administración del INADE. En el día de hoy, ellos han bloqueado el acceso, ellos pusieron una cadena que tiene unos candados y no se ha podido ingresar a lo que es el INADE hasta que venga lo que es el director nacional. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones que dieran estos instructores del INADE que exiguen seguridad. Escuchemos. Todo el mundo está aquí con los nervios alterados, sea participante, personal administrativo, docente, que no estamos aquí, pues llegamos y no sabemos si vamos a salir. Entonces se supone que nosotros aquí estamos impartiendo conocimiento para que la población tenga un mejor futuro. Hemos tomado la decisión de cerrar esta institución hasta tanto no aparezca el ministro de Seguridad, hasta tanto no aparezca el burocrático director de la Policía, hasta tanto no aparezca el señor Samuel Rivera como director general del INADE a darnos por lo menos una propuesta, un plan de contingencia, hasta tanto no se construya la maltrecha cerca esta que tenemos aquí y que nos brinde las garantías necesarias para que la institución sea segura para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que han señalado los docentes, ellos van a mantener cerrado lo que es las declaraciones del INADE que la provincia de Colón como forma de protesta para exigir una respuesta, lo que es la Policía Nacional, han exigido que venga el director nacional o Parkinson y también por parte del INADE. Ellos han indicado que ellos conocen muy bien este caso porque semanas antes que se cediera el homicidio del profesor Marco Rivera ya se estaban reportando hechos de robos dentro de las instalaciones. Es parte de la información compañera Guadalupe Castillero, nosotros estamos muy pendientes, se habla que a eso de las ocho y media podría estar llegando a esta sede el director nacional del INADE, Samuel Rivera, el equipo de INES muy pendiente a esta información que ha llenado de posternación a la ciudadanía colonesa con el homicidio del profesor Marco Rivera. Es la información regreso con este IMAX del noticiero. ¡Suscríbete al canal!